Alfredo Urugano Alfredo Urugano Alfredo Urugano Yo por tu amor, emborracho, a olvidar ese amor que me engaño ¡Arriba el abrazo a Río! ¡Ey! ¡Escorra! ¿Qué dolor estás causando en mí, cariño mío? Hoy tomo para olvidarme de todos tus engaños ¡Mira, díla por sentimiento! ¡Mira, pasión! ¡Uy, sí! ¡Ey! ¿Qué dolor me estás causando con tus engaños? ¡Fuerte, fuerte! ¡Amorcito! Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo ¡Por qué no, porque te amo! ¿Qué dolor estás causando con tus engaños? ¡Venme, amor! Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo ¡Dime, borracho! Me borracho por tu amor, me borracho Y olvidar ese amor que me engaño ¡Fuerte! Me borracho por tu amor, me borracho Y olvidar ese amor que me engaño ¡Arriba la manito, arriba, ríjese! ¡Quiero tomar, hasta embriagarme, para olvidar Quiero tomar, hasta embriagarme y no llorar ¡Quiero tomar, hasta embriagarme, para olvidar! ¡Quiero tomar, hasta embriagarme y no llorar ¡Quiero tomar, hasta embriagar! ¡Quiero tomar, hasta embriagarme y no llorar! Hoy me encuentro lejos, me extraño mi pueblo donde nací Hoy me encuentro lejos, me extraño mi pueblo donde nací Mi familia piensa que yo no los quiero, pero eso no es así Yo quisiera regresar pero no puedo, te comentas que cumplir ya volveré Sufro al no estar con ellos, pero sé que algún día volveré Con mucho cariño para mi mamita hermosa Martina Pico Hoy me encuentro lejos, me extraño mi pueblo donde nací Hoy me encuentro lejos, me extraño mi pueblo donde nací Mi familia piensa que yo no los quiero, pero eso no es así Quisiera regresar pero no puedo, te comentas que cumplir ya volveré Ya volveré, ya volveré, con mi familia regresaré Este dolor, este dolor, esta tristeza se acabará Ya volveré, ya volveré, con mi familia regresaré Este dolor, este dolor, esta tristeza se acabará Sigue el ritmo, sigue el ritmo, sigue el sabor Sabor, sabor, sabor Y eso es pasito, pasito, y eso es pasito, pasito Y eso es pasito, pasito Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito, suavecito Es el pasito de costadino, es el pasito de costadino Y usa el pasito de costadino Llena, llena, la pasión Llena, llena, pasión Llena, llena, pasión Y nos viene el escenario Que te va, te equivocara Arriba y arriba Muévete, así, así Muévete, así, así Muévete, así, así ¡Qué rico! ¡Ey! ¡Muévete, naciones!